Hola, buenos días. Soy Mike Jelinski de la empresa Martin Automatic y estamos en el show Ice USA en Orlando en Florida. Hoy tenemos tres tecnologías de rodillos que usamos en nuestro equipo. Típico fibra de carbón por velocidades altas y tensiones bajas. Típicamente la velocidad sería unos 500 metros por minuto con esta tecnología. Aquí tenemos una tecnología se llama AirNertia. Es un rodillo fibra de carbón, pero hay un mandril en dentro que usa una flotación de aire comprimido. Cuando usa aire comprimido, muy fácil rotar este rodillo. Las velocidades son unos 1000 metros por minuto con este tipo de rodillo. La tercera tecnología es MDR. Es un rodillo loco como los otros, pero hay un encoplamiento magnético aquí. Y hay una transmisión con esta parte aquí. Y la transmisión pone velocidad en el rodillo loco. También este se puede usar hasta velocidades de 1000 metros por minuto. Y usamos en todo el equipo de empalmadores y rebobinadores y también en transporte de bandas.